¡Hola! ¿Cómo te llamas? Andrea Andrea, ¿primera vez en Mundo de Dígame? Sí Yo Andrea Cuando vienes, sé muy bien lo que quieres Y cuando me miras, sé a lo que te refieres Con esa mirada y esos roces de su piel Ella se imagina en su luna de mierda Después de esto aún me vas a querer Ahora dime qué es lo que tú después vas a hacer Le encontré algo de lo que yo viví Mientras yo le bajaba un poco de jeans Me miraba y no sabía bien qué decir Solo dime la verdad, no tienes por qué mentir Esta noche para sí, para hacerte feliz Ahora estoy aquí, mañana en otro país If you wanna, ah, vente para acá Esta noche solo dame un poco más Y si por alguna razón, un día te vas Solo mandé un mail para saber dónde está Y si por alguna razón, un día te vas a hacer Y si por alguna razón, un día te vas a hacer Y si por alguna razón, un día te vas a hacer Y si por alguna razón, un día te vas a hacer Y si por alguna razón, un día te vas a hacer Y si por alguna razón, un día te vas a hacer Y si por alguna razón, un día te vas a hacer Y si por alguna razón, un día te vas a hacer Y si por alguna razón, un día te vas a hacer Yo sé lo que quieres y sabes lo que quiero Ahora sabes muy bien a lo que yo me refiero Con tu piel morena y vestida de cuero Ahora sérvete para sentir tu cuerpo Esta noche haremos lo que tú quieras Incluso lo que tú en la intimidad sueñas Primero te enseño, luego me enseñas Solo tú y yo ya nadie se entera Primero tu hombro, luego tu espalda Esta noche vine a darte lo que te hace falta Solo ven y blájate tu mano con calma Mientras le quito el sostén Luego el alma, ella se dio a la puerta y le dio un masaje Como una brisa entre en su caje Ahora voy a pegar, quieres algo más Más que te cae yo, solo diga If you really wanna 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 If you like If you really wanna If you like If you like What you really wanna Bye Ah ¿Qué ha sido? Ah, está muy tranquila No la podía tomar Bueno, sí, buenísimo No, 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 no